Anteriormente en Resident Evil 7 A la vida se la han llevado ya Callarse ya, eh Hola Lucas Hasta luego, tío Muchas gracias por pasar, tengo que hacer un ratito Pon eso ahí Puertas automáticas, real life Mira esto, esto es un destellero de mierda Uy, uy Más de 20 desaparecidos en dos años El capitán Howell de la policía estatal Ha comunicado a los medios que han comenzado La búsqueda de Helen Miskief Una estudiante universitaria de Carolina del Norte Que se encontraba de viaje por Luisiana No se tienen noticias de la señora Miskief Desde la noche del 21 En los últimos dos años Se han multiplicado los informes de personas desaparecidas Muy bien En Luisiana La mayoría de los desaparecidos son turistas o vagabundos Se piensa que al menos 20 personas Han desaparecido hasta la fecha La policía sospecha que los hechos son de naturaleza criminal Y que existe una conexión entre ellos Como la policía sea Toa Como el tío este Expertos todos, ¿eh? Como el ayudante Expertos Las autoridades planean intensificar La interrogación a los habitantes Del lugar Como el incremento del número de agentes Aliza Ashcroft 19 de enero Usted no tiene ni puta idea ¿Se coge? ¿Sue cerveza? ¡Que no me llames más! Para mí el pelo Que no quiero saber nada Que no me interesa He hecho chusmi Yo he cumplido Me han dado un logro No sé ni qué he cogido Moneda antigua Para mí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No me llames más Dame una escopeta Dame algo Pero no A ver, pero No habrá puertas, ¿eh? He perdido la oportunidad Me han llamado Y no ¿Qué coño? ¿Tengo que hacer la forma ahí Del águila? Living room Pues esto no Esto no es Yo me conozco esto Si quito la escopeta Se cierra la puerta Y no puedo salir Al menos no es la primera vez Que me enfrento ¡Mira! Pues no me llames más Lo voy a coger Porque si no No va a parar Ahora me dice Vodafone Te voy a hacer ¿Estás bien con mi padre? Te voy a hacer ¿Ese es tu padre? Antes lo era Lo siento, pero Está muerto Puede que incluso Lo consigas ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que haga algo Pero ahora no puedo explicártelo Necesitarás una especie de llaves Pero antes salte a la casa Vale Te llamaré Oye, la hija No está perturbada ¿Entonces? ¿Han perturbado Todos los demás Menos la niña? Yo creo que No funciona Consigue la escopeta Necesitaré Una escopeta de mentira Como en Resident Evil 1 ¿No? Fotos Una niña Con problemas Señora No me deja dispararle A la señora ¿Por qué? Pero es que Si me está mirando Pero dispararle A la señora ¿Qué hago? No le dispara A la señora Es idiota Dispararle a la anciana Que algo trama Es un buen rato Que no guardo partidas Es que esta ruleta ¿De qué es? ¿Por qué? ¿Esto? ¿Panzúa? ¿Panzúa? Colisión de escopeta El dos La pipa El uno El cuchillo ¡Eh! Hay una pieza Ahí fuera ¿Es mío O es la vieja? En la vieja Tiene el moñito Ese feo Fluido Tengo pa' combinar Que no me quedo Me quedo sin hueco ¿Eh? ¿Qué es? Pólvora No puedo crear balas Precioso No, 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 no No metad la mano ahí ¿Eh? Esos chapapotes del malo ¿Eh? Está todo de madera Eso no es lo que hay que poner Es la hostia Te aseguro que es mejor que morir Hostia, hostia Como se rellenera el perro Mi pequeña nos ha bendecido Siempre llevo este regalo Conmigo ¡Corre! Como puedes ver La familia solo es parte de su bendición ¡Toma! ¡Idiota! ¡Corre! Lo que en resumen significa Que estás jodido Y desde luego estoy jodida Joder, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me pe... ¿Y qué tengo que hacer? Ay, sal a descanso Vencido A ver Me encanta que el protagonista Sea ingeniero químico Tenga buen estado físico Y esté psicológicamente sano ¿O no? Para irse de ese lugar Eso digo yo Yo no estoy A ver, tengo que volver Yo he venido corriendo para acá Porque sabía que había Un punto de guardapartida Soy mágica Que no quiero saber nada de ti Corto por aquí Métete por aquí A ver si se la liamos Oye, aquí había Aquí puedo ¿Ahí hay algo? Pues no Ay, espera, espera El baúl Uy, tengo que volver al baúl Sí, retrasar Tengo que dejar cosas Tengo un montón Hola, cerca Y sí, tengo que volver aquí Sube, sube ¡Sube, idiota! A ver Soy azórtacos Eh, moneda Esto es azórtacos Hace pólvora Esto parece que es más para adelante Y voy a saltar a la bala de escopeta Porque no tengo escopeta Vale Vale, sí, sí, capaz No tengo el VR Vale, es súper caro Hola, surco Bienvenido Ya he guardado Te encontraré Y te mataré Tarde o temprano ¡Joder, puta! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero usted lleva cheto! ¡Pero usted lleva cheto! ¡Usted lleva cheto! ¡Clarísimamente! ¡Huye! ¡Huye! ¡Rompe paredes, hijo de puta! ¡Huye! La vieja ya no está aquí Pero como se te transporta La vieja también Corre No tengo nada Tengo la mierda esa Que yo creo que es para lo de abajo Pero... No te sigue ser gris No te siguen la… Cabeza de perro azul, para mí 2 de octubre, las noticias dicen que se acerca una tormenta La única vez que tuve que limpiar los destrozos La última vez que tuve que limpiar los destrozos, perdón Ni hace unos años, me rompí la espalda Supongo que ha llegado la hora de reforzar las ventanas y apuntar al tejado A lo mejor le pido a Lucas que me ayude 9 de octubre, finalmente he conseguido drenar el agua La casa está bien, pero la antigua ha sufrido muchos daños Lucas está dando el coñazo con que no sé qué barco enorme que se ha estancado en el pantano Si es verdad, mejor se le informar a la parroquia Iré a verlo mañana Vale Ya sabes lo que dicen, una familia es para siempre De verdad, ¿te ha tocado aguantar a este tío? ¿Qué tengo que hacerle a este tío? ¿Lo tengo que matar? Puedo olerte Jodas que te reviento, ¿eh? Me rompen la pared y te hostio, ¿eh? ¡Hola, Alex! ¡Hola, Alex! ¡No estoy! ¡Está usted buscando a otro! ¡Hola, Amy! ¡No puedo meter el VHS! Hay un señor que me quiere apuñalar a Don Bloch Me apuñalas a otra persona Habrá muchas personas por ahí que apuñalen ¡Eres! Pues espero que tengas un feliz, feliz, feliz cumpleaños Esto es un VHS, una pelea antigua Si eres muy joven no sabrás lo que es ¡Ay! Menos más, meto los VHS y no me pasa nada ¡Ay! Y ya no me persigue el señor Y se amplía ¿Qué es esto, mía? No, no, estoy muy poco contenta contigo ¿En serio? ¿En serio te va a disculpar? No sé lo que pasó Tengo tantas cosas que explicar ¡Ahí estás! ¡Nos has dado un susto de muerte, jovencita! ¡No, no, no, no! ¡No, pero un poquito de por favor! ¡Corre, mía! Que sí, mía ahora Pero vamos a ver que... ¡No, no, no, no! ¡Me cago en la puerta! Se me ha cerrado en toda la cara La puerta me ha dicho a mí No me interesa ¡Cora a ti, mamá! ¡Niña! ¡Vamos más! ¿Qué coño, eh? Va guardando el juego Sale ahí arriba ¡No, no, 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 no! ¿Dónde nos escondemos? Que sí me ha visto claramente Pero esa señora no me ha visto Porque no ha querido, eh No estoy... No te entiendo Esto es una bendición Es una bendición, ¿sabe? La bendición De la muerte ¡Vieja! Esta casa ha visto más batallas De las que te imaginas ¡Uy! ¡Vieja! ¡No lo he visto! ¡Por si! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No lo he visto! Sé lo que tú Estás tramando Sé que sois cómplices ¿Crees que no sé Lo que queréis hacer Con ese chico ¿Y tú? ¿Qué me quieren hacer? Estas dos Ay, el candelabro de la muerte No me ha visto, no me ha visto No pongáis spoiler, ¿eh? El que me ponga un spoiler lo baneo Para siempre Zoe es la que me está llamando, tío Venga, saqué ¿Qué hago en la vieja? Vieja, ¿no, eh? Hola, Polovsky Muchas gracias por además Haberle dado a follow antes ¡Uy, puta vieja! Métete ya Métete ya que no le importa a nadie Voy a alimentar a mis pequeños contigo y a fertilizar el jardín con tus restos ¡Oh, Mamera y Jair! Muchas gracias por este prime No me ha asustado porque justo ha pasado Muchísimas gracias por este prime, de verdad Muchas gracias por dármelo a mí Muchas gracias Que te calles, cachico, recibiendo aquí un tweet prime De verdad, ¿eh? Un besito Muchas gracias, tío, de verdad Ha ido, ¿no? ¿Me tiro o qué? No sé lo que tengo que conseguir Espérate un momento Que no se gira Vamos a ver Espérate, espérate, que le doy sin querer No se gira esto normal, ¿eh? No se gira esto Maveri, muchísimas gracias por ese, de verdad Por esa suscripción Gracias por... Mira, la araña está ahí La araña está ahí La araña yo la veo, pero el ratón No me hace el giro que yo quiero ¡Hombre! ¡Maestría ahí! Técnica Inigualable De poner araña en... 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 Másteros puzles, claramente Másteros puzles Esto no me está gustando, ¿eh? ¡Corre! ¡Uf! Me podía ver, claramente Es que me va a meter la mano Me va a meter la mano Pero ya Vamos, lo estoy viendo venir Me va a meter aquí, que va a ser... ¡Ah! Me va a enganchar Me va a enganchar Me va a enganchar Me va a enganchar Y ser carajo también ¡Señora! Te queremos ¿Es que no lo ves? No mucho ¡Abrázanos! ¡Señora, cállase! Hay muchos enigmas por resolver Y no me estás estresado No, 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 no Ni se te ocurra instalar Tu parte me la culpa ¡Y me tapa! ¡Por ahí no hay salida, señorita! ¡Y me ha visto! ¡Y me tapa la perra! Madre que la parió ¡Uy! ¿A dónde crees que vas? Más fea y no nace esta señora Más fea y no nace Más fea y no... Más fea y no nace La verdad ¡Ja, ja, ja! Repito y dice Soy yo Y necesito escapar de mi madre Cuando quiere que haga las tardes De mi casa Está tu madre ahí ¡Quita la ropa de la estrella! ¡Haz la cama, Redfield! Espérate, espérate ¿Qué te han hecho, mía? Porque te van a hacer Lo mismo que a ti ¡Uy! Un maromo sin cabeza Cállate que estaba el noto aquí, eh Vale, yo tengo que ir a hacerlo De la figurita Vale Yo estaba ahí aquí Yo no me persigue el señor, ¿no? Parece que no Yo no me está persiguiendo Vale, yo conseguí una figura Que será para aquí Digo yo A ver si soy capaz de Una águila Pero, ¿dónde está la águila aquí? De verdad Eh, ya la he visto Es que con el ratón Es jodido, ¿eh? A ver, así Es que está aquí El águila Pero tengo que Vale, ya La tengo de revés Perfecto Esto hay que pillar punto Al giro Mira La he hecho Pero al contrario ¿Qué os parece? Eh, estaré un ratito más Todavía Mira, mira, mira ¿Qué el man? ¿El ratón? El man no lo me es mejor Ahí me puedo llevar todo el día Porque La cabeza está ahí La cabeza Está abajo De verdad Mira Hasta del revés La hago La hago en todas las posturas Mira, mira, mira La paloma A ver Tiene que estar Dios mío Es peor que un parto, ¿eh? Es así Pero Debería de aceptar No tenía que estar perfecto En verdad No tenía que estar perfecto Yo creía que tenía que estar perfecto Pero no Qué truñi ¿Quién construyó esto? Un maniático Claramente Izan O un loco como tú Que está ¿O no está tú? Eso Pero vamos a ver Pero y esta puta casa O sea, ellos como se mueven por la casa Haciendo los puzzles también Me cojo en la madre Que me parió Dejarme ya, ¿eh? De ruidito Fluido A ver Ya tengo dos bebidas Ruido no lo voy a gastar Rico estimulante Medicina que Aún se lo sentía temporalmente Lo que te permite Detestar Objetos con facilidad La de esto del loot Un bate Me va a hacer falta Y mi ganzúa Ya no tengo ganzúa Qué truño A estar aquí Qué agradable Otra modera antigua ¿Para qué coño será eso? Pues sin ganzúa No puedo abrir Eh, eh Diría que lo ha dibujado un niño Y mía Es la perra niña esa Que hemos visto antes Que no sabemos quién es 14 de junio Marido y mujer De vacaciones El marido fue un éxito Es el número 12 Por decreto Si la mujer no lo fue Así que nos desharemos de ella 7 de julio Tres colegialas Están todas podridas Lucas es un idiota Vagabundo Se transformó en tres días Es el número 13 Ah, pero había parte Es un bicho con la boca así ¿No? Yo creo que sí Pues aquí no he encontrado una Una OPE Eh, hierbita Una rotísimo, ¿no? Otra puerta aquí ¡Uy! 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 ¡El vagabundo! ¡Que se tapa! ¡Ah! Toma ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? Ha muerto Es que el vagabundo Tiene todas las caras feas Ya está, ¿no? Una sorpresa, ¿eh? Y no lutea nada, tío Venga, hasta ahí Unas balas preciosas Ah, esta no Es que digo Lo menos puedo ¡Uy! ¿Quién está haciendo satanismo? Que no sé Que no sé Que llave No Pero la moneda No, es una llave, ¿no? Una moneda antigua de esa La chimenea La chimenea Me asomó, no había nada No hay nada La chimenea no hay nada No me aventáis Hay que seguir por aquí Lo dicho de eso no, ¿eh? Que lo reviento Lo que, necesito un punto de guardapartida, tío Me estoy empezando a rayar Esto me imagino que está cerrado Ya no tengo más Ya no puedo llevar más objetos Nada de descanso Chicos estimulantes Voy a guardar la hierba Y esto Yo creo que con dos de estas Tengo bastante, ¿no? Un papel mierda Querida Kurni Esos cerdos me están buscando Pero a lo mejor Es tu oportunidad para escapar Para salir Tienes que encontrar los relieves Con formas de cabezas de perro Vi en la sala de disesiones subterráneas Vi una en la sala de disesiones subterráneas Consíguela Es la única forma de salir de aquí Tengo una, ¿no? Tengo una cabeza de perro De esa Sí, sí Esto tiene llave Bala Y una cabeza de esa Seguimos Con Ethan La idiota Porque todos los protagonistas De Juego de Terror Son idiotas ¿Alguien me lo puede decir en el chat? O cuando lo resuba a YouTube En los comentarios Porque la gente Que se mete en estas situaciones Es idiota Me claramente Porque los listos No habrían venido Continuará Esto es viables en estar ¿Vale? Ya? 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 Ya?